Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información esta mañanita de martes. Se registró un gran despliegue policíaco ayer en Miramesa cuando un policía disparó en contra de un individuo que al parecer estaba apuntándole con una pistola. Todo inició cuando la gente intentó detener al presunto agresor. Esto corrió para alejarse de la gente, pero al darle alcance hubo un forcejeo en el que el individuo logró tener acceso a una de las pistolas del policía y le apuntó con el arma al oficial. Fue entonces cuando el uniformado abrió fuego y mató al sujeto, quien en principio iba a ser interrogado en relación a un caso de violencia doméstica. Y empezaron las vacaciones en el distrito escolar de Sweetwater. Algunos profesores regresarán a sus labores, otros no. 119 maestros fueron despedidos por la crisis financiera. Ayer lunes los profesores cesados acudieron a las oficinas de desarrollo de trabajo solicitar ayuda de desempleo. Fueron acompañados por otros profesores que permanecen en sus puestos, pero se han solidarizado con quienes fueron suspendidos de sus labores por la falta de dinero. En el distrito escolar de Sweetwater, que ha sido afectado en el pasado por un escándalo de corrupción, se cuestionan gastos excesivos y la negativa de la junta escolar, transparentar su presupuesto. Y bueno, hoy se llevarán a cabo las elecciones primarias. Los votantes de San Diego podrán elegir los candidatos a la alcaldía de San Diego, ciertas propuestas locales y estatales y otros puestos importantes para la región. Las urnas abrieron hace unos minutos y se mantendrán abiertas hasta las 8 de la noche. Habrá más de 1.400 aulas por todo el condado. Si necesita información o quiere reportar cualquier irregularidad o anomalía en su sitio de votación, puede acudir a la página de internet en pantalla estevote.com o hablar al número de teléfono en pantalla es el 800-345-86-83. Bueno, muy importante ir a votar este día. Eso fue la información local del momento. Se despide Yanula Ramírez. Nos vemos a la próxima.